¿Qué es el festival de la ciudad de La Habana? Las cosas muy complicadas en los últimos años, en todo sentido, ha sobrevivido como era de esperar porque tiene algo que no se puede vencer. Los enemigos de un festival así no pueden vencer lo que tiene el festival que es corazón. Y cuando hay corazón, hoy el eslogan es ojos que ven, pero también hay un corazón. Ese corazón es el que ve, es el que todo lo ve, lo veo bien, lo veo vivo, lo veo piedra fundamental y como dije, faro de todos los otros festivales para mí y del mundo. Gracias. 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 Gracias.